¡Suscríbete al canal! El Padrino, los chicos de Como Suena ya se llevaron la promo de 6 Heineken o de 6 Budweiser. ¡Ay! Pensé que caí en el papel. De allí el Padrino. Que mirá, te voy a contar. Te voy a contar cómo es porque son 6 Heineken o 6 Budweiser. Y la séptima es de regalo. O sea que son 7, sí o sí. Comprás 6 y te regalan una. Lo mismo las Donner. Las Donner son de medio litro. Son 6 latas por 200. La séptima te lo regala el Padrino abierto todos los días. Hasta las 5 de la mañana a partir del lunes. 18 el Padrino, 24 horas. Atente que se viene el Padrino 2 y muchas novedades. Super promo, estrella de Galicia sin gluten. O la estrella normal, 8 estrellas por 200. También tenés los 2 Red Label a 1.100. Más el energético de regalo. O si no tenés los 2 Black Label a 2.000 pesos. Más el energizante de regalo. Te volvieron también. Ahí tenés la dirección. Lecuer, 393 Casi La Valleja. 098 027 201. Es el teleentrega. Volvieron las vocas saborizadas. Vodka. Tú gastas de Vodka, cara. Muy bien. 2 por 150. Son 11 sabores. Podés ir haciendo un ping pong todos los fines de semana. Elegir uno distinto. Todos los días si querés salir a tomar bastante con amigos. A partir del lunes 18 el padrino 24 horas está allí en, por supuesto, Lecuer, Casi, Casi, La Valleja. Me quedé con la lapicera que estaban usando los chicos para anotar los temas de cómo suena. Muy bien. Buenas. Saludos para el mensaje por acá. Dice, la banda de La Esquinita hoy de tarde, día de Fuchi y Sala. Pero bueno, estamos por acá. Un abrazo grande para ustedes por ahí. La gente de La Esquinita quiere participar. Nos dijo una cégura. Después de la nota vamos a hacer el sorteo. El amigo Anderson Porto también está saludando. Acá, mirá, teníamos, dice, anotame para el sorteo. Henry, nos deja la cédula. Está muy bueno que esté todo el grupo acústico con la mitad de los internetes como lo que vi. Es muy aburrido. Dice, lo que pasa es que con todo este tema de pandemia, distanciamiento social y todo lo demás, nosotros justamente estábamos tratando de evitar las aglomeraciones. Y cuando se pudo hacer todo el tema de poder estar con las bandas, estamos todos tomando todas las precauciones que tenemos que tomar. Acá hay alcohol en gel. La banda usa también el tapabocas. Mirá, pará un poquito. Ve y vos, sí, para acá. Mirá, ven para acá. Esta mano es de un muchacho que... Uh, mirá, Odex, desodorante. Vamos a hacer el chivo. Acá tenemos el alcohol en gel. Hacía un amigo, tomaba. Esto está bueno porque es tipo gelatina, ¿no? Desinfectante, ¿eh? Huele a cigarro, ¿verdad? Ah, huele a cigarro mismo. Acá tenés... Vamos a... Vamos a desinfectar. Fuera. Yo coronavirus. Pará un poquito que... Es un relajo acá de alcohol en gel. Pará un poquito, pará un poquito, pará un poquito. Bueno, vuelvo. Pará que voy a tomar un aire. Dios mío, yo no tengo más arreglo, ¿no? Muy bien, dice mi amigo, muy bien. Me deja una cédula. Los amigos están participando. Acá tenemos... Este es más gediondo todavía. Me dice, no te ponga mucho, pues mirá que ese gede mismo, ¿no? Lo voy a dejar acá atrás, paradito, porque... A ver, un, dos, tres, va. ¡Oye! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué hago como en gel? Queremos participar, dice el amigo Tom Leyes. Pará un poquito que tengo un lío con el micrófono acá. Un poquito. A ver. Vamos a hacer así. Necesito un micrófono de Viltra, me parece, ¿no? En cualquier momento necesito un micrófono de Viltra. Tengo pie... No, 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 el pie no, no, no me gusta el pie. Sí, va a quedar tipo Roberto Carlos, no sé, va a quedar raro. ¿Decís? Bueno. A ver, va a aparecer un pie de micrófono en cualquier momento. En cualquier momento es televisión en vivo, pero yo les voy a decir que es mucho mejor igual de lo que yo vi. ¿Tenés cómo sacar aquel video del otro día que pasé, agüero? El del canal de Paisandú. Están en Telegram. El que tenía el croma y que dejaba de ver de los invitados. No, puse un canal de Paisandú. Digo, está, viste, uno dice Paisandú, Tacuarembó. Ahí está, gracias Marco. Paisandú, Tacuarembó. A ver, vamos a hacer acá. Oye, esto tiene un ruidaje, bueno, acá, ahí está, todavía no calza bien. Bueno, ahora sí me gustó, eh. Bueno, estoy aquí en el banco, no puedo... Bueno, bueno, decían, había un canal de Paisandú y yo digo, está, voy a mirar televisión. Telegram, sí. Digo, no, voy a mirar un informativo en serio, ¿no? Y salía una imagen, no sé, porque resulta que acá, por ejemplo, en el canal también tenemos un sistema que se llama croma, que a ustedes se pone una pantalla verde o azul y se sustituye el fondo digitalmente por una imagen, ¿no? Bueno, resulta que el croma de los muchachos estaba súper, súper, súper verde y era tan verde que dejaba hasta a los invitados. Le parecía un OCT. ¿Lo pasé yo, Nico? Muy bien, ¿ya lo tenés? Bueno, queremos participar, nos dejan la ceura por acá. Después de la nota vamos a hacer el sorteo, pero mientras tanto vamos a esperar la nota esa porque lo tenía que pasar porque digo, no, no puede ser, yo no estoy viendo eso en televisión. Y lo vi, pa, mirá, mi vaquero quedó tapado de alcohol en gel. Ahí está, mirá, ahí estaba filmando yo. Mirá la cara del invitado, mirá la mano del conductor, el croma. Esa es la televisión de Uruguay, señores, eh. Parece Hulk, parece, no sé, un entrevistado de Hulk y Shrek, no sé, algo raro, ¿no? Pero no, encontré raro porque digo, no, puede ser que el reflejo esté todo verde y que esa sea la imagen. Bueno, este es un canal de Paisandú, creo que es el 4. Ah, del Chuy, es, bueno, está, no sé, no tendría que salir así. Así que ustedes siéntanse honrados de tener una televisión como una gente. Bueno, muy bien. Amigas, amigos, este programa es una presentación oficial de la Intendencia de Artigas, la Intendencia de Artigas que está, sí, buenas noches, Roberto Carlos, ve por acá. Oye, bish, bish, son tantas emozones. Bueno, jaja, es medio Roberto Carlos con Silvio Santos, algo así, ¿no? Bueno, esto se va a caer en cualquier momento, como me voy a caer yo de la silla. Bueno, muy bien, ahí está, mirá, me van a, ¿qué van a hacer con eso? Nada, bueno, yo voy a hacer así porque ahora me siento más cómodo, si no voy a voltear esta cosa acá y gracias, Marcos, gracias, fue muy útil, pero por un rato no más. Bueno, quiero entrar en el sorteo, nos deja Zéula, en un rato vamos a compartir una nota que hicimos en el programa Peor es Nada, participé en un programa de radio que hacía mucho tiempo que no participaba, estuvimos allá con Darío, con Jorjeto, en un rato vamos a contarles, pero antes de eso te tengo que decir que estamos con la gente de Tienda La Bohemia. Esta hermosa camisa que ustedes ven y que los chicos de Como Suena quedaron como locos con la camisa, está allí en Tienda La Bohemia, esta y muchas más porque hay un montón de variedades de camisas y todo lo demás en Lecuer 2.11, ahí tenés en pantalla, perdón, varias de las camisas que se ven, toda la moda masculina, femenina, infantil, tenés, aparte de camisas, tenés vaqueros, tenés las camisetas, tenés los vaqueros cargo, estos vaqueros que son todos con agujeros y con todos reventados, así que están de moda, bueno, tenés todo allí, muy bien, tenés, las chicas también se pueden vestir muy bien en Tienda La Bohemia, ahí tenés para este final de invierno una camperita que no es tan abrigada pero tampoco te deja en la mano como quien dice, ¿no? Ahí tenés más vaqueros que se ven allí en Tienda La Bohemia, también, aparte de los vaqueros, tenés toda la moda formal, tenés sacos de vestir, tenés para lo que quede en invierno, los busitos finitos, mirá, tenés esos busitos en esos cortes de colores realmente muy pero muy interesantes, Tienda La Bohemia Lecuer 211 y ahí terminó, no descargó todavía el video entero, ¿no? Lo queremos ver a Hugo modelando para nosotros, ¿eh? Vale, Lorenzo, quiero participar, nos deja la célula, muy bien, vale, después de la nota vamos a hacer el sorteo, el final 544 también nos deja la célula para participar, saludos, después tenemos algún arrobamiento acá a través de Instagram, mi amigo Maicon Alonso que se mandó el tal laburo del otro día en casa con el tema eléctrico, un abrazo para vos, para Georgina, para vos, para toda la gente que está por ahí, amigas, amigos, con la gente de Artigas Noticias, el sitio de los artigenses por excelencia, más de 70.000 seguidores en Facebook, también tenemos nuestra página, querés estar informado, buscanos en las redes y obviamente bicha toda la información que está al toque con la velocidad que tiene internet en Artigas Noticias. En un ratito, después del sorteo de las Donners, ya pueden participar también, vamos a hacer un sorteo de la gente de Casa Chaya, una prenda de Chaya, Chaya que está en su clásico local de Río Branco y Garzón desde el año 1900, ¿qué te parece? Hace mucho tiempo que está en Artigas, la gente de Tienda Chaya, Lecuever, Río Branco y Garzón, la clásica Chaya, en un rato vamos a hacer un regalo de las prendas de Chaya. ¿Qué me olvido? No me olvido de nada, no, me olvido que tengo que nombrarte que tenemos las super promos del Padrino, que el Padrino trabaja hasta las 5 de la mañana, mirá, tenés la 6 Heineken o 6 Budweiser y la séptima es de regalo, eso por 200, 6 latas por 200 y la séptima, la séptima va de regalo, tenés la super promo Estrella de Galicia, qué rica es, sin gluten, para la gente que tiene problemas de celíaco, o con gluten, la estrella normal, son 8 estrellas por 200 pesos, tenés los 2 Red Label a 1100 más el energizante de regalo, o los 2 Black Label a 2000 pesos, más el energizante de regalo para estar bien punchy punchy esta noche, fresquete, estás medio fresquete esta noche ahí en el Padrino. Volvieron las 2 casas saborizadas, 2 por 150, 11 sabores, el lunes 18, el Padrino 24 horas, también se viene el Padrino 2, en poco tiempo, a veces hago zapping en ese canal, es una cosa, muy bien. ¿Aburrí yo? No, tengo que hablar de eso, hermano. Ah, mirá, me dice, ah, que Michael ya había visto el canal ese de Paisando, muy bien, eh. Saludos, gracias, la gente está mandando María, manda una cebola para participar, así que buenísimo. Vamos a compartir la nota, ¿cuántas partes fue la nota esa? Tres partes, bueno, la primera parte de la nota que hicimos con los chicos de Peor Es Nada, allí en los estudios de Darío Ribeiro Jr. Acción. Muy bien, esperamos que es bonito, se acomode ahí. Bueno, chicos, nos vinimos. Tomamos, vamos a tomar el marco, ¿no? Sí, no, tomamos el marco, así que es barro. Bueno, estamos, mirá dónde estamos. Estamos en un estudio de grabación, que es un estudio de radio también. Hoy nos vinimos a consumar de que peor es nada. Esa es la idea. Sí, la verdad que peor es nada, ¿no? Bueno, este, Darío, Jorjito, gracias por recibirnos a la media martes en esta tardecita. Antes de salir al aire estamos acá nosotros rompiendo un poquito, pero para charlar porque nos pareció interesante la idea de que la radio, de todos estos tiempos de locura, de esto, aquello y de lo otro, que también la radio puedes hacer la de tu casa. Ya que tenés la facilidad de tener el estudio armado y todo lo demás. Digo, y es lo útil, lo agradable como que me dicen. Pero primero, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, la verdad que bien, contento, gracias por la visita. La verdad que está bueno recibir a los amigos. Inesperada, aparte, ¿no? Inesperada, está bueno. ¿Cómo tenemos esas ideas locas, no? De repente, ¿dónde vamos? No, nos dio tiempo ni de maquillarnos. ¿Eh? Y más de uno se va a morir. Ay, esos son los que nosotros escuchamos. Lo único que nos gustó es que van a decir. Están rompiendo la magia de la radio, ¿viste? Pero da igual, no pasa nada. Pero, ¿viste que hoy por hoy hay muchas radios por la gente? Todavía está en un ejemplo específico, ¿no? La radio de Jovem Pan. Radio Jovem Pan. Hoy es una tele, no es radio. Todo el día hay imagen y audio. La Panflix, que se llama, es imagen y audio. No son estudios de radio, son estudios de televisión. Y la radio, bueno, como que de a poco se va transformando en eso, digo, para tratar de llegar a todos públicos. Ustedes, ¿cómo se lleva con este tema todavía? De que hay transformación, la fecha está mucho más en el celular de que en el aparato mismo de radio. Ya son otros tiempos para poder trabajar comercialmente también. ¿Cómo la llevan? Lo dejo a mi compañero, que es el comerciante. O sea, nosotros, como se nombró, Jovem Pan, nosotros somos más pan que Jovem Pan. Estamos todos por el mismo lado. Un poquito dice ya pasado, pero está bien, nos gusta la magia. O sea, nosotros somos a favor de la radio. O sea, cuando surgió la posibilidad, se nos dice la radio. Nosotros, por lo menos, o sea, los programas Jovem Pan nos sentimos más cómodos en la radio. Mucho igual, si nosotros a todos los que no lo quieran. Hemos pensado un par de veces en hacer, por ejemplo, las transmisiones en vivo y eso. ¿Será que hacemos a mí? La verdad, dejame libre, ¿me entendés? Claro, claro. Que yo qué sé, que hay cosas que no puedo decir, por ejemplo, yo qué sé, o una cuerda, Rack, ahí está, 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 ahí está la cámara, claro. Yo qué sé, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Y la magia de la radio, para mí la radio es... No, es tremendo, ¿no? Es tremendo, uno que trabaja y que, bueno, que está en un medio como están ustedes, es una magia, que llega muy lejos, que tiene mucha incidencia en la cultura de la famosa obra que es el mundo, o sea, que en Radio La Voz de Espías, ya que puedan trabajar en la gente, pero trabajen, porque es un cañón. Yo no lo puedo ver más a Roberto, por eso me vino para acá, y no, y no pasa, está para pagar, ¿quién va a ir a cobrar acá? Yo no voy más a la radio. Debe hacer tres, cuatro meses, le dije al Corquito, no quiero verlo más a Roberto. Entonces está, entonces me muevo acá y él viene acá, ya, entonces está. No, pero le decía, no, la magia de eso está muy buena, el medio también ayuda bastante, pero quería ver justamente eso, ¿no? Como, no tanto ustedes, ustedes son como yo, les gusta lo tradicional, lo clásico, pero ¿cómo ven al público? Porque el público sí, está picando de un lado para otro, de repente te acompaña algo en la tele, te acompaña algo en YouTube, está con el celular, está con la radio, está constantemente picando en todas las plataformas, ¿no? Yo creo que la gente que más escucha radio es la que anda laburando en la calle, es el sereno, son los policías, son las enfermeras que están de guardia, son esa gente que, vos decís, che, la radio es mi compañera, y creo que más, hay mucha gente que nos escucha por internet igual, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que el personaje, a ver, nosotros, bueno, saliendo del tema de tu pregunta, te voy a contar cómo llegamos a eso. Nosotros, yo arranqué, no sé, debe ser 7, 8 años que estoy en la partista, por esas cosas, Paloma un día me dice, no, gordo, tenés que venir, te gordo, tenés que venir, y ta, me fui para ahí, y la verdad que me siento en casa, me gusta, me siento cómodo, es una radio donde mi padre abre la programación, yo cierro la programación con Jorjito todas las noches, está bueno, y ahí, bueno, un día con Jorjito nos conocemos desde la época, ¿cuánto? ¿cuánto? No sé, vamos al fútbol, punto. Si no somos más viejos que yo, arrancá. No somos la misma categoría. Cebollitas. Yo soy 85. Muy bien, yo me acomodándome acá, como siempre. Estamos, este, bueno, primero agradecer a Darío y a Jorge, ¿hace ruido esto? A Darío y a Jorjito por recibirnos en el día de ayer, en el programa también después salimos al aire y hablamos con la diva del WhatsApp, qué momento, ¿no? Saludos para ellas, qué momento. Le mandó una de piropa a Marcos, tenía que haber escuchado a Nicola ahora, que estuvo muy graciosa. Qué momento, decía ella. Bueno, chicos, en la primera parte son como tres partes, así que vamos a disfrutar de eso también. Después tenemos una nota que hicimos con Ana Islas y con el maestro Incer de Los Santos, realmente estuvo muy bueno hablando del carnaval, carnaval de salón y un montón de cosas, va a estar muy bueno también. Pero lo que les iba a decir es que vamos a hacer lo siguiente, porque antes del corte, yo me voy a acomodar acá, capaz que caiga y todo inclusive para un poquito. A ver si no me caigo. No, no me caí. Bien. Bueno, vamos a hacer así. Ustedes me llaman, me llaman, me mandan un mensaje del 1 al 50, que son la gente que está participando, y yo voy a llamar por teléfono. Sí, hoy voy a llamar por teléfono. A la persona que tiene ese número. Esa persona va a tener que atender y va a decir en la vuelta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quedamos así? Así que a partir... Si nos dicen en la vuelta no vale. Lamentablemente tiene que ser como decía aquello. Tienes que decir hola Susana, si no, no. Por favor, alguno me dice hola Susana. No, en la vuelta me tiene que decir. Del 1 al 50, y ahí me pasan el... Yo les mando el número a los chicos, los chicos los llaman. Así que bárbara. A partir de... Ahí está. Ahí está, sonando el teléfono. Muy bien, ¿pido dos pisetas para quién? Sí. Ah, voy a pedir dos pisetas, muy bien. A ver. A ver si nos atienden primero, ¿no? Esto va a ser al aire, todo al aire, chicos. Vamos a llamar a una pizzería. ¿Y? Ah, suena, suena. ¿Aló? ¿Están? ¿Están trabajando? No, no están trabajando más, me parece. No, me parece que no. ¿A cuál llamaste? Este abuelo no nos atiende nadie, ¿eh? Muy bien, pará un poquito. La gente ya me está mandando mensaje, pero yo todavía no dije todavía que el número, que el momento que era para mandar el mensaje, ¿eh? Son las 042 en toda la República Oriental del Uruguay. Amigas, amigos, estamos con la gente de Iguana Disco también, haciéndonos el aguante esta noche. Iguana, 099-463-595. Cuando volvamos con la fiesta, ustedes no saben lo que va a ser. Iguana Disco, realmente una locura. También estamos, obviamente, este programa es un auspicio oficial de la Intendencia de Artigas, Intendencia que está acompañándonos en este momento tan complicado para Artigas Uruguay y el mundo. Muy bien, a partir de ahora, 043, quiero un número del 1 al 50. A partir de ahora, valiendo 3 doner de Kiosco, el padrino. A partir de ahora, tenés que mandarme. Muy bien, llegó, 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 llegó. Pará un poquito. Tenemos el final 544. Nos manda el número 46. Pará un poquito, pará un poquito que voy, voy, pará que voy a capturar acá, a ver. Pará un poquito, voy a buscar el número primero porque si no, qué bárbaro, ¿no? A ver, lo había anotado acá. Ah, 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 ah. No, acá no, este no. Pipi, 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 tampoco. Pará un poquito. ¿Dónde dejé? Ahí está, acá. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasarle la captura de pantalla a mi amigo Nicolás. Y ya vamos a llamar, tenés que decirme en la vuelta. Si no me decís en la vuelta. Qué suspenso esto, che. Si no me decís en la vuelta, marchaste. Ahí tenés. Llegó. Muy bien. 9 de 1. Vamos a llamar y me tenés que decir en la vuelta. Con el número. Y acá vamos a decir el número que era. Era el número... Era el número... Nos mandaba el amigo. ¿Dónde dejé? El número 46. Hay que decirme en la vuelta, ¿eh? Si te estás llamando a un teléfono fijo ahora, decís en la vuelta. ¿Sí? Dejó cargando el teléfono y no atiende. Bueno, lo llamamos a otro. Menos el 46 del 1 del 50. Otro número. Paso el 47 de 1. ¿Para qué va a buscar el 47 entonces? Bueno, pasé el 47 de 1. Pasé el 47 de 1. Calma. Falsa alarma, ¿eh? Falsa alarma. A ver... A ver, pará un poquito. Pará un poquito. Vamos a buscar acá. Qué barbaridad esto, ¿no? Qué locura es esto. Estamos en vivo, señores. Es 045 en toda la República Oriental del Uruguay. Saludos, ¿eh? A ver acá. A ver acá. O sea, no encontré. No encontré. Muy bien. Le va a mandar la captura para mi amigo Nicolás. Acá. Guardo. Amando. Muy bien. Tenés que decirme en la vuelta. Tenés que decirme en la vuelta. Ahí te mandé el número. 045 en toda la República Oriental. Valiendo 3 donor del Padrino. Es un 093, ¿eh? Tenés que decirme en la vuelta. Valiendo las 3 donor. Tenés que decirme en la vuelta. ¿Y? Nadie quiere cerveza hoy, me parece. Me parece. Ay, ¿tienes el teléfono, che? Mirá con eso, ¿verdad, hermano? No. ¿Tampoco? Bueno. Tenemos el corte. Después del corte vamos a hacer el sorteo. Sí o sí va a tener que salir. Y le vamos a hacer lo mismo con la prenda de... ¿Regalamos las donor y la prenda a la misma persona? ¿Chaya? Sí, hacemos eso entonces. Muy bien. Pausa. Pausa y venimos con más aquí en la vuelta en Canal 3 Artigas Televisión. ¡Chaya! ¡Chaya! ¡Suscríbete al canal!